La capacitación al personal de primer contacto con la víctima de violencia de género como médicos, trabajadores del Poder Judicial y Fiscalía, así como el aumento del 14.4% del presupuesto al Instituto Estatal de las Mujeres, son acciones que emprendió el Gobierno del Estado para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, sostuvo el secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres. También se hizo énfasis en la prevención del delito mediante campañas de difusión a través de los medios de comunicación para crear conciencia en la ciudadanía en general, pero además para que las mujeres identifiquen los modelos de violencia y denuncien ante las autoridades correspondientes a fin de hacer valer sus derechos. El encargado de la política interna refirió las acciones realizadas a partir de que el gobernador Arturo Núñez Jiménez aceptó las nueve propuestas y conclusiones de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El funcionario ratificó el compromiso de este gobierno para atender la violencia de género. Con alerta de género o sin alerta de género, el Gobierno de Tabasco va a trabajar hasta el último día de su gobierno. Luego de la exposición de un video donde se detalló el informe presentado a la CONAVIM en relaciones a las acciones realizadas para dar cumplimiento a las nueve propuestas y conclusiones emitidas por este organismo, el secretario de Gobierno precisó. Y nosotros somos un gobierno que escucha y somos un gobierno que trata de mejorar. Si hay que mejorar algo, recibe las contribuciones de opinión de todas las personas que lo hagan de buena fe. Lo que sea responsabilidad del gobierno, la asumimos plenamente. La legisladora federal Liliana Madrigal hizo un llamado a las mujeres a que presenten sus denuncias en caso de ser víctimas de violencia. En la reunión participaron también Juan C. Bajas Contreras, vicefiscal de Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas, Leticia Romero Rodríguez, directora general del IEM, así como representantes de las asociaciones civiles, Centro de Quinoterapia de la Villa Guadalupe, Ejes para el Desarrollo, Una Enseñanza con Amor, Asociación Pro Discapacidad Intelectual de Tabasco, Ángeles Creativos y Manos Amigas, Manos Vacías. Noticias TVT